Saludos. Muchas gracias por su participación. Para responder el siguiente ítem, lea atentamente las afirmaciones. No es necesario que las memorice. Sin embargo, es buena idea recordarlas. Cuando vaya a responder, al pasar el mouse por encima del botón de respuesta, podrá visualizar las afirmaciones en un globo de texto. Luego, busque en la lista las organizaciones para las cuales se aplican las afirmaciones. No es necesario que responda para cada una de las organizaciones. Solo responda para las organizaciones a las cuales se les aplica las afirmaciones.